Versos, versitos, del alma mía, para rezarlos todito el día. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño. Solitos son, versos chiquititos como un alfiler, no los dejes solos, se pueden perder. Versos chiquititos tamaño de edad, a los bolsillitos de tu delantal. Versos chiquititos tamaño de edad, a los bolsillitos de tu delantal. Versos, versitos, del corazón, no tienen dueño. Solitos son, versos tristecitos como un Dios te salve, que los hice anoche por no estar de balde. Versos, versitos, del alma mía. Tal vez te acuerdes de mí algún día. Tal vez te acuerdes de mí algún día. Tal vez te acuerdes de mí. 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 Gracias por ver el video.